Chayita de Vidalero Te nombran la sierra, el vino y el sol La luna chinita riojada La farda pegada de agua y almidón Tenga vinito pa' te Incluso mi fiestero adentro no más Para que un grito te haya Sua por la sangre El vino y almidón Te nombran la sierra, el vino y almidón Te entrego mi voz Y en esta cajita chayera Temblada en el fuego En tu antiguo son Tenga vinito pa' te Dulzón y fiestero adentro no más Para que un grito chayero Sua por la sangre Tenga vinito pa' te Y en esta cajita chayera Temblada en el fuego Y en esta cajita chayera Y en esta cajita chayera Tenga vinito pa' te Un son y fiestero adentro no más Para que un grito chayero Sua por la sangre Un vino y almidón Y en esta cajita chayera Y en esta cajitana